Bienvenidos y bienvenidas sean todos los seguidores de LaIguana.tv. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir en nuestra casa aquí en Caracas al embajador de la República Islámica de Irán, Oyatolá Soltani, quien bueno ha venido a conversar con nosotros acerca de los recientes acontecimientos que desataron mucha polémica no solo en Medio Oriente sino en el resto del mundo. Con respecto a lo que fue la operación Compromiso Verdadero 2, quisiéramos que el embajador por favor nos indicara para empezar cuáles serían esos elementos distintivos de esta operación de la de abril de 2024. Adelante. Bueno, mire, en 10 de agosto se realizó el atentado terrorista de Israel contra el líder de Hamas, nuestro hermano Ismael Hanyeh, que fue invitado a Irán a participar en un acto muy solemne de toma de posesión del presidente Pezashqian y lo asesinaron a ella. La primera diferencia entre el compromiso verdadero 2 con 1 es el tiempo de dar la respuesta a los israelíes. En el compromiso verdadero 1 creo que tardó 12 o 13 días que Irán dio la respuesta al ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria, pero en el compromiso verdadero 2 la respuesta duró casi dos meses. Y esos dos meses fue por esa razón que Irán dio la oportunidad a la diplomacia, vías pacíficas a las conversaciones, pidiendo al Consejo de Seguridad a Naciones Unidas para aplicar la justicia, para condenar a Israel, para establecer el cese de fuego en Palestina que lamentablemente no solo no se realizó y los europeos y los gringos no cumplieron con su compromiso para detener y parar la máquina del terror y asesinato de Israel, sino más allá Benjamin Netanyahu volvió amenazando a Irán. Segunda diferencia que tiene es que en un compromiso verdadero 1 que Irán lanzó unos misiles contra, digo así, bases militares de Israel, ellos a través de aparato mediático y falsificación de las noticias trataron de decir al mundo que la operación se fracasó y los misiles de Irán no, digo así, tocaron la tierra y fue anulado y digo así, de alguna manera demostrando al mundo superioridad de su tecnología. En el compromiso verdadero 2, los videos hablan, las imágenes hablan al mundo sobre el éxito de la operación y la respuesta defensiva de Irán a los israelíes que según las cifras que dan los mismos israelíes, me refiero a las agencias de noticia y algunos, digo así, analistas de ellos que están hablando y también las cifras que tienen las autoridades iraníes. Más de 90% de los 200 misiles lanzados a Israel impactó el objetivo y dejó, digo así, fuera del servicio los bases militares de los israelíes que estaban, digo así, como el objetivo legítimo, legal en la respuesta de Irán a Israel. Tercero, a pesar de alianza estratégico entre Estados Unidos como el primer cúmplice de los crímenes de Israel en Palestina, en Líbano y también la presencia de los países miembros OTAN y también, digo, las propagandas de Israel que tienen el cúpulo de hierro que ningún misil puede pasarse, digo así, de ese sistema defensivo fue un fracaso tecnológico total para el occidente cuando que los misiles iraní, digo, pasaron el sistema de ellos e impactaron el objetivo. Esas son las diferencias entre el compromiso verdadero dos con él. Otra cosa que creo que es también un elemento distintivo. En una entrevista pasada que concedió usted a nuestro querido Clodovaldo Hernández, usted dijo que la próxima respuesta, si se necesitaba, iba a ser con otro tipo de armamentos, iba a ser mucho más rápida y de hecho así ha sido como lo acaba de indicar. Diez minutos se tardaron en impactar. Y además el Ministerio de Defensa indicó que eran armas de fabricación nacional y estamos hablando de una nación bloqueada. Así es. Mire, los misiles balésticos tardaron diez minutos para llegar allá, pero los primeros misiles que se utilizó que se utilizó que son hipersónicos, se llama Fatah-2, esos misiles en menos de cuatro minutos llegaron al objetivo. Cuatro minutos. Sí. Y tiene una velocidad tan, digo, así rápido que el sistema defensivo de los israelíes no pudo reaccionar, no tuvo la oportunidad, tiempo para reaccionar. Y nosotros utilizamos de esos misiles Fatah, primero para desactivar, para destruir los sistemas radares de los israelíes. Y como en los videos se ve, hay unas lluvias de los misiles sobre los blancos y objetivos, digo así, militares. No hay ningún sistema defensivo que pueda defender a los israelíes. Y la única opción que tenían los israelíes, bueno, sentarse o pararse y mirar que cómo caen esas lluvias de los misiles. Y eso fue, digo, como usted correctamente mencionó, el orgullo de la industria y la tecnología iraní. Sistema de los radares. Sistema de los misiles que se lanzó es 100% con la tecnología de Irán nacional, digo así iraní, en competencia con la tecnología del occidente, que según las películas de Hollywood, hacen una exageración enorme y tratan de inculcar en la mente de la opinión pública internacional que son invencibles de alguna manera. Pero la realidad se ve claramente en los videos. Un domo de papel.